Bien, bien. Orenle güeyes, partida después de la anterior, porque como estoy yo en falla... Bueno, no, en verdad no. Pero, no sé. Acabo de desbloquear el cargador rápido de este Franco, a ver cómo va. Yo ya tengo un ancotirador, así que no tengo excusa, pero voy a morir igual, que lo sepáis. Obviamente. Le están capturando, vea, ellos, eh. ¡Hala! Este Franco no sirve para nada. Me lo están diciendo en serio, que tenías el Pau delante, capturándote la bandera. No, nos lo están capturando a... Se han revelado. Tú, le he dado en el cuerpo y hitmarker. Vaya Franco. Con lo mismo que estaba yo con el de instrucción. ¿Esto que apenas hace hitmarkers? ¡Oh! ¡Mírame! He clavado una Bunting Betty encima de una pared. ¡Lol! Seguro que se la come a alguien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué quick! ¡Qué quick! ¡Ah, hostia! ¡Qué semi-automático este! Sí, hay un sniper semi, eh. Normal que te dejen markers. Ya, ya, sí. Yo disparaba de una bala y claro. Si no les doy headshot, no les mataba yo. Joder, vaya mierda de Franco. Ahora ya, ya vamos bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me estoy muriendo. ¿Qué era eso, tío? Me han tirado algo. No, no me digas que era una torreta aturdidora. Es la torreta esa de microondas. ¡La torreta aturdidora! ¡Turdidora! Nos venderán el Kentucky. Ya verás. El gran miedo de este COT. Las torreta aturdidora. Y encima sin servidores dedicados buenos. Sí que los hay, servidores dedicados. ¿Pagando que tú puedes poner normas? No. Los pone Activision todos. Es decir, esto es un servidor dedicado. Por eso, por eso. Digo que no tenemos servidor dedicado que puedas quitar las cosas que estén OPE. Mira, mira, mira la torreta. Mira la torreta que me está haciendo. Es la torreta que me está haciendo. Uy, uy, uy. Hay una torreta que te aturdeo, tía. Mira, el retasado no la ha visto y no la va a destruir. Lo estoy pegando a la torreta, pero como que no va a destruirse. Y no voy último, así que ya soy feliz. Muerto seguro, eh. Muerto seguro. ¡Otos más! ¡Ole! Vale, me ha matado cegado el tío ese. ¡Hostia puta! ¡Aún sigue ahí la torreta! No la van a quitar y lo sabes. Como no pueden con cuchillo, pues ya dicen, va, ¿pa' qué? No pasamos por ahí y ya está. Es que voy a tirarle una granada porque es que estoy harto. Estoy hasta los cojones. A ver, espérate que ahora me he venido por el medio. Pro kill, un tiro gasta. Me la cargo, me la cargo. Vale, le he pegado una siempre. Yo también. ¿La Type 95 es semi-automática? Sí. Es que si no, a veces pasan cosas como las famas, que la cambian de repente. Go, go, go. Hombre, si tengo un avión de estos. ¡Hala, hala! He tirado una cegadora sin querer. ¡Ah, no! ¡Hala! Soy subnormal. He lanzado un paquete de ayuda dentro de una casa. Espera, espera que ahora te llega. ¿Alguien tiene una escalera? Te va a llegar por seguro. Tanta escalación. Vale, imbéciles, nos han pillado, ¿eh? Vale. Para imbécil yo. Que me he caído. Me ha dado a un tío con una pedazo de matralleta que es flipa. ¿Esto es una rocha de bajas o qué? No me han traído el paquete, ¿eh? Me han estafado estos rusos. Oh, voy primero. Pro player. ¿Por qué no este equipo es tan retrasado? Es que los ponen en novato porque son nuevos y aún no salen, ¿sabes? El juego también es nuevo para mí. Bueno, y para mí, pero voy primero. Joder. Madre mía. Primera partida que voy primero. Madre mía, tío. Madre mía. Claro que sí. Es que con insultos no queda bien y entonces, pues... Un señor. La hay que hacer. La hay que hacer. Me encanta esto que deje rastro de la bala. Es como guau. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Tú habéis visto, tío? Hay un tío que va con una pedazo de arma que es flipa. Disparas, te mueves un poquito... Es verdad, míralo, míralo, míralo. Es impresionante, tío, esta arma. ¿Cuál? Un tío. El que va primero del otro equipo, tío. Lleva un arma que es flipa. Pero esto será de una rocha de bajas. No, 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 no. Como una super metralleta. Qué manco eres ahí quieto, tío, apuntando. Bueno, venga. Hola. ¿Me habéis alcanzado los dos en los últimos momentos? Vale. Hola. Si tengo cuatro rayas. Mira, aliento del diablo. ¿Por qué tengo tres rayas yo, tío? Tengo cuatro. ¿Por qué tengo tres? Eso es de ping más de 120. ¿Cuántos me gastan esto, Brian? Seis. ¿Y tú, Arctic? Y yo tengo tres. Muérete, tío. Muérete. Qué bueno. Go, 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 go. Me voy a ir por B porque soy pro player. El enemigo ha tomado alfa. Estamos ganando. He lanzado una guantera. Míralo, tío. Hostia puta. ¿Que este mapa siempre se pone gente ahí? ¿Que otro vídeo que tengo grabado en este mapa está ahí todo el rato la gente? En todos los mapas hay como el típico pasadizo que todo el mundo dispara justo ahí. No, no, no. Se ponen los camperos, que es diferente. También. Y donde siempre, por casualidad, hay una especie de agujerito que te puedes meter que está súper lejos del pasadizo y te cargas a todo el mundo desde ahí. ¿Dónde está mi coaxi intenta? Igual lo me he caído. ¿Lol? ¡Hola! Mi bouncing betty que he tirado hace como media hora por fin ha matado a alguien. ¿Me he quedado como LOL? ¿125 puntos para qué? Tío. Pro player. ¡Ole! Venga, va. ¡Conmocionadora! Otro más. ¡Uh! Me lo has robado. Obvious. ¿Has visto la de Franco justo detrás de la tuya? Es verdad que se puede ver la bala. Te ve que te lo roba ya directamente. Es que justo le doy al de disparar y veo tu rastro de humo de Franco tirador matándolo y el mío justo detrás. Me ha dado una medalla de esas de tiro lejano con pistola. La ICA Pro. Joder, tío. Estos dos están ahí todo el rato también. Hostia, me encanta el sonido, ¿eh? Al menos si este juego tiene tantas cosas malas como el modo No Raffar 3, al menos tiene un buen sonido y al menos te lo pasas bien escuchando. Que no se destruye con el cuchillo, coño. Las bouncing betis, las tiras y van súper lejos también. Hmm. Es como si lanzas un frisbee, lanzas una granada y te cae delante. Lanzas una bouncing betis y llega a la otra punta del mapa. ¿Dónde están, colega? Ya ves, llevo un buen rato sin ver a nadie y me mata un Franco tirador siempre desde muy lejos. El Hugo ese, si siempre está en las casas, tío, ese hombre. Sí. ¿La acabo de matar ahora? Ala, ala, aturdidora. Pro player. El chaval. Prostun. Venga, arrima la cabecita. ¡Dol! Le he dado con la aturdidora. ¡Me he matado! ¡Ole, es verdad, sale el tío ese de cuando le das con un lanzagranada! ¡Qué bueno! Mierda, he cambiado sin querer. Se la apoya. ¿Está en segunda oportunidad o no hay segunda oportunidad en este maravilloso juego? No hay. Bien. Tienes que hacer como el modo Marfar 3. El juego es una pasada. Mira el Hugo, tío, es que... Ya ves. Siempre... Ahora te dicen no. Ya verás. Siga allí. Ven aquí, asómate, campeón. Es que hay una granada. Mira que no me gusta acuchillar a la gente. Nunca acuchillo, nunca suelo acuchillar. Para este que sé que lo voy a acuchillar. Ala, chuparla. Unas asistencias de UAV te forras, eh. Ya, es lo que te he dicho antes. Pero mucho. ¿Cómo se lanza esto? Olo, olo, olo. Pero cómo te forras con el... ¿Cómo se lanza? Con la... El 3. Con el número 3. Yo lo tengo en la H, me lo he cambiado. A ver, venga. Dentro de poco, si no me matan, me saco la racha de esta rara. Han pasado por nuestra bandera y han pasado de capturarla. No capturan banderas estos hombres. Claro que no, ¿qué te esperabas? Partida pública. Oh, mierda, no he podido tirar una racha. Nice. Normalmente he quedado positivo. Baja final. Ah, no, hostia, me la has quitado. Maldito. Oh, qué vergo, mira, 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 mira. Mira. Hostia, pues tan vaya presidición. Tú, pero cuántas balas hay que darles. ¿Lo habéis visto? Ese es mi disparo. LOL. Bueno, espero que eso os haya gustado. Ya sabéis que siempre vamos a victoria. De momento lo estamos consiguiendo, así que bye bye. Hasta otra.